Esperamos por la salida, ya abren las compuertas y están en carrera Sumey, tratando de irse, Hinchas Baby la domina adentro en los primeros 175 metros, Sumey, Hinchas Baby en lucha por la delantera, medio cuerpo, vuelve a Zarel, afuera, ataca desde el tercero y pasa al segundo en el tercero, ahora a solo medio cuerpo, adelanta Aracelis Baby M, van ahora al poste de los 500, lucha grande, Aracelis Baby M, cabeza al frente, Sumey al segundo lugar a medio cuerpo, vuelve a Zarel, afuera en el tercero, entrando en la recta final, Aracelis Baby M se despega con tres cuerpos, Sumey al segundo, vuelve a Zarel en el tercero, aquí en los 125 metros finales, Aracelis Baby M con dos cuerpos y medio al frente, se está sosteniendo por dos y medio y ganó por dos y medio, Sumey al segundo, el tercero, de Abuela Tita vuelve a Zarel para el cuarto lugar, quinta quedó Shisa Kiyuti y el último de Hinchas Baby.